Hace 70 años, el mundo civilizado, con el liderazgo de Naciones Unidas, se puso en pie para luchar por la libertad de la hoy República de Corea y triunfó. Hoy podemos decir, con orgullo para el mundo entero, que valieron la pena todas las batallas, que las vidas ofrendadas allí no fueron en vano. Colombia se siente orgullosa de haber sido parte de esa gesta por la democracia. No quiero quedarme solo en el registro de los hechos de los que ya hablaré, por lo que nos honran, sino que quiero ir brevemente a lo que significaron aquellas batallas. El mundo puede apreciar hoy con sus propios ojos, sin necesidad de apelar de manera profunda a la historia, aunque bien vale la pena hacerlo, el resultado de aquella batalla por la libertad. Solo tiene que mirar al lado y lado del paralelo 38 para descubrir dos realidades políticas, económicas y sociales, y entender que valió la pena. Con un breve repaso a la historia reciente, a lo que ocurrió hace 70 años en la península de Corea, el mundo tiene un ejemplo vivo de lo que cosechan las sociedades en libertad y lo que cosechan las dictaduras. Fue la libertad conseguida con la sangre de muchos héroes y la cooperación internacional lo que se convirtió en el embrión de ese importante progreso y desarrollo logrado por la República de Corea en estas últimas seis décadas, donde triunfó la democracia, reinó la prosperidad. Hechos como este tienen que hablarnos a los colombianos de hoy. Hoy no pretendo hacer una cátedra de historia, solo recordar algunos aspectos de esa importante decisión de Colombia de apoyar a nuestros hermanos coreanos. No fue una decisión fácil para la Colombia de entonces enviar a más de 5.000 soldados a luchar a un país lejano. Ni las condiciones económicas ni la situación política interna eran las mejores, pero se impuso el espíritu de cooperación internacional por la libertad. Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a esta guerra y nuestros soldados dejaron el nombre del país en alto. A ellos, de nuevo, todo nuestro agradecimiento por su valor y sacrificio. En uno de los muchos relatos hechos a propósito de la cooperación de nuestros soldados en esa guerra, se menciona la participación de nuestra fragata almirante Padilla que, abro comillas, con tripulación colombiana y a las órdenes de las Naciones Unidas y los norteamericanos, ha entrado en acción en aguas coreanas al apoyar un desembarco británico en las costas cercanas a la capital norcoreana, según informó el cuartel general de las fuerzas navales en el extremo oriente. La operación se desarrolló con precisión de reloj. Barcos de cuatro naciones apoyaron a los comandos, cierra comillas. Un académico relata que, abro comillas, entre las operaciones o batallas que más impacto y reconocimiento tuvieron los soldados colombianos, están las de Climber y Old Bailey, ya que consiguieron victorias en lugares estratégicos y con actuaciones sobresalientes, mostrando así resultados que de alguna manera no eran esperados por las potencias mundiales que estaban presentes en el conflicto, cierro comillas. Es decir, nuestros soldados demostraron con crece sus capacidades, su valor, su estrategia. Demostraron de qué estamos hechos los colombianos y ese espíritu se mantiene hoy en nuestras fuerzas militares. Una investigación de profesores de la Universidad del Rosario reseña que, al final de la guerra, abro comillas, para Colombia el saldo fue de 639 afectaciones en el combate, 163 muertos en acción, 448 heridos, 28 prisioneros que fueron canjeados en La Paz y 47 desaparecidos, cierro comillas. A todos estos valientes debemos recordarlos y rendirles el homenaje que merecen. El general Álvaro Valencia Tobar, un hombre muy respetado entre las filas castrenses y un referente clave para entender lo que allí ocurrió, pues fue uno de sus protagonistas, aseguró en uno de sus escritos que aquella participación de nuestros soldados en la guerra de Corea representó unos activos para nuestro ejército. El general Valencia Tobar aseguró que de esa experiencia quedó lo que él llamaba, abro comillas, la tercera reforma militar del siglo XX, cierro comillas, que incluyó, abro comillas, la introducción de la plana mayor, el perfeccionamiento de la táctica de fuego y movimiento, y la técnica a la doctrina defensiva, la introducción de la inteligencia y la contrainteligencia, el orden para el funcionamiento logístico de las tropas, tal como transporte, raciones, uniformes, etc., mejoras técnicas en comunicaciones, instrucción mediante visitas, manuales y textos a los miembros del ejército y avance en la ciencia naval, cierro comillas, entre otros. En fin, la lucha de la hermana República de Corea y la cooperación internacional por las libertades crearon hechos históricos de los que orgullosamente formamos parte como país y que hoy son ejemplo para el mundo. Sé del aprecio inmenso que nuestros hermanos coreanos tienen por Colombia. Lo he podido ver. Allí, en ese altar que han hecho a la libertad, hay un claro reconocimiento a nuestros héroes. También doy fe de la disposición que ha tenido el gobierno coreano a través de sus embajadores en Colombia que durante años han mantenido ese contacto con los veteranos de la guerra. No los han olvidado. Los nombres de soldados nuestros, colombianos, están escritos en la historia de libertad de la República de Corea y en la memoria de sus gentes. Me complace celebrar también el espíritu de colaboración entre nuestros gobiernos. Nuestros países comparten un fuerte e inquebrantable vínculo y nuestros veteranos son la piedra angular de nuestra estrecha colaboración. El Ministerio de Defensa ha promovido diferentes iniciativas para mejorar el bienestar de nuestros veteranos, incluyendo uno de nuestros principales logros. La aprobación en la Ley 2019 de la Ley del Veterano de la Fuerza Pública, una ley que reconoce y honra el servicio de todos nuestros veteranos. ¿Cómo no estar eternamente agradecidos por la generosa contribución de la República de Corea mediante la construcción del Centro de Rehabilitación Inclusiva para nuestros soldados y policías heridos? Como ustedes saben, el gobierno del presidente Duque ha extendido los servicios del centro a todos nuestros veteranos de guerra. Y cómo no mencionar, por ejemplo, la ayuda que hemos recibido en estos momentos de la pandemia del COVID-19 de sus autoridades, siendo la República de Corea uno de los países de vanguardia en el manejo de la crisis de salud. Nos enorgullece haber luchado por ustedes, hermanos coreanos, y esperamos mantener una relación de hermandad por siempre. Por último, como homenaje a todos nuestros veteranos, héroes que merecen todo el honor, quiero recordar estas palabras de agradecimiento que recibió en 1953 el Sargento Mayor Gilberto Díaz Velasco. Abro comillas. Es imposible que la historia registre un acto más grandioso y más sublime de heroísmo. Ellos no serán sólo unos héroes más que ofrecieron sus vidas por la libertad. No serán sólo unos mártires de la patria. No serán sólo aquellos que dieron su nombre a la inmortalidad. En Colombia y en el mundo entero, ellos serán más que unos héroes, algo más que unos mártires sublimes. Serán un símbolo sagrado de las virtudes más eximias de que es capaz un soldado. Cierro comillas. A todos ustedes, muchas gracias.